El 3 de junio de 1964 fue un día particularmente sacudido para los Beatles. Por la mañana acudieron a una sesión fotográfica y resulta que durante la misma Ringo Starr se sintió mal y se desmayó. Inmediatamente tuvieron que llevarlo al hospital donde le diagnosticaron una severa faringitis y ya quedó internado para ser intervenido quirúrgicamente. El problema era que al día siguiente tenían que partir para iniciar parte de su gira por Dinamarca, Holanda, Hong Kong, Nueva Zelandia y Australia. Era imposible por los problemas que ocasionaría, sobre todo económicos, suspender la gira, por lo que entre Brian Epstein, el manager de los Beatles, y George Martin, el productor, decidieron contratar un suplente para Ringo, mientras este se recuperaba. George Martin sugirió a un baterista de sesión, o sea, un profesional que él conocía muy bien con anterioridad y que se llamaba Jimmy Nichol. Inmediatamente fue convocado este señor Jimmy Nichol a los estudios de grabación Emmy en la calle Heavy Road y allí enseñó los temas que tocarían los Beatles durante la gira. A George Martin lo convenció y fue así que se lo contrató finalmente. Ahora, por la tarde, luego de los ensayos, se le dijo a Jimmy Nichol que fuera a su casa para preparar sus cosas, ya que al día siguiente tenían que salir para la gira. Los Beatles restantes, es decir, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, aprovecharon lo que quedaba de tiempo para ensayar algunos temas. Y uno de los temas ensayados y grabados en esa sesión fue No Replay, un tema de John Lennon. Eso quedó grabado y archivado ese mismo día 3 de junio y nunca más nadie se acordó de esa sesión. De hecho, No Replay fue grabado y usado en el non-play Beatles for Sale el día 30 de septiembre del año 1964. Muchos años después, a mitad de los años 90, cuando se empezó a trabajar en las famosas anthologies de los Beatles, estas cintas fueron redescubiertas. Lo curioso de esa primera versión del tema No Replay es que cuando se grabó no había ningún baterista presente. Jimmy Nichol se ha ido a su casa, Ringo estaba internado en el hospital. Sin embargo, se oye claramente que alguien toca la batería. Se dijo que podría ser Paul McCartney, quien sabía tocar la batería, pero sucede que también se oye que alguien toca el bajo en ese mismo momento. Se sugerió inclusive que podría ser Norman Smith, el ingeniero de sonido, presente ese día en la sesión, quien también sabía tocar la batería. De hecho, lo hizo años después, en algún tema ni más ni menos que de Pink Floyd. La cuestión es que nadie sabe o recuerda quién tocó la batería ese día. Un verdadero misterio. Y activa la campanita. Así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo video. Uno de los hechos más inquietantes dentro de las historias de rock and roll es sin duda, junto al famoso Paul is dead y al Elvis is alive, la extraña sincronía entre la película El mago de Oz y el álbum de Pink Floyd Dark Side of the Moon. Lo que algunos han dado en llamar Dark Side of the Rainbow, un juego de palabras precisamente entre Over the Rainbow, el tema central de la película, y el título del álbum de Pink Floyd. Allá por el más que lejanísimo mes de agosto de 1939, se estrenó la película El mago de Oz, interpretada por la, en ese entonces, actriz juvenil Judy Garland. En la misma, la protagonista llamada Dorothy, viaja a un mundo de fantasía llamado Munchinland, donde conoce a tres personajes de los más extraños. El hombre de hoja lata, el espantapájaros y el león miedoso, y junto a ellos vive las aventuras en ese mundo fantástico. Todo un éxito de taquilla en su momento. 24 años más tarde, el grupo inglés Pink Floyd, formado en ese entonces por David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright, saca a la venta uno de sus mayores trabajos. El álbum Dark Side of the Moon, o El lado oscuro de la luna, si lo decimos en nuestro viejo querido y común de todos los días idioma castellano. Ahora, parece ser que en cierto momento, alguien tuvo la idea de escuchar el disco mientras miraba la película, y fue ahí que se dio cuenta de algunas cosas curiosas. Hechos que ocurrían en la película se correspondían con momentos del disco, como por ejemplo, en un momento en que Dorothy comienza a correr, se escucha la frase No one told you want to run, de la canción Time, que estaba sonando en ese instante, que hecho en castellano sería Nadie te dijo cuándo comenzar a correr. En el verso Balanced on the biggest wave, que sería balanceándose sobre la más grande de las olas, también en este caso de la canción Breathe, justo en ese momento Dorothy camina sobre una cerca, haciendo equilibrio, y se cae. Otra parte también se produce en la canción Breathe, cuando David Gilmour canta el estribillo Home, Home Again, que significa vuelve a casa, justo cuando un adivino aconseja a Dorothy que vuelva a su casa dado que se había escapado de la misma. Cuando Dorothy, luego de ser elevada, junto con su casa por un tornado, finalmente cae y abre la puerta, la que da de la casa hacia el exterior, es en ese preciso instante que comienza la segunda cara del disco con la canción Money. Además, en ese momento, es que se hace la transición del sepia al tecnicolor dentro de la película, o sea, pasando de la primera parte a la segunda parte de la misma, coincidiendo con lo mismo que ocurrió en el disco. Y particularmente llamativa, es una escena en la que en el disco se escuchan unos sonidos similares a helicópteros, y Dorothy en ese instante mira al cielo como si los estuviera siguiendo con la vista. Hay gente que se tomó el trabajo de ver la película y escuchar el disco al mismo tiempo, y encontrar más de 100 de esas coincidencias. Por supuesto, cuando se les consultó sobre esto a los integrantes de Pink Floyd, negaron terminantemente que el disco hubiera sido hecho así a propósito. Inclusive el conocido Alan Parsons, que fuera el productor del mismo, dijo que en ningún momento se mencionó a esa película mientras se estaba realizando el disco. Roger Waters mencionó que el asunto era cuando menos divertido, y David Gilmour llegó a decir que todo eran desvaríos de alguien que tenía mucho tiempo ocioso. Ahora, la gran pregunta es, ¿existe realmente tal sincronicidad? La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo se produjo? ¿Pura casualidad? ¿Los integrantes de Pink Floyd mienten? Otro verdadero misterio. Sabes, sabes, y vos también sabes, por supuesto, que esto se llama Anécdotas de Rock. Como te decimos siempre, mi nombre es Rubak, y sabés qué, nos vamos a encontrar o a reencontrar en el próximo programa. Larga vida y prosperidad.